¿Ya te enteraste que alguien acaba de traicionar a Juan de Dios Pantoja? Así como lo oyes Esto te lo digo porque en los últimos días ha estado posteando bastantes estados sospechosos en Twitter El primero de ellos dice Empiezo a pensar que soy vidente Y el siguiente más revelador aún fue Cuando sientan que alguien los puede traicionar Sigan su instinto y graben audios de todas las conversaciones desde el principio Nunca saben cuándo los pueden necesitar Por último escribió Estoy a punto de sacar videos, solo les diré que será pronto Y nada más amiga, no escribió otro mensaje, no dio más contexto Tampoco habló sobre alguna persona en específico Pero esto fue suficiente para incendiar su Twitter y que comenzaran a correr las teorías De entrada muchos tuiteros comenzaron a hacer referencia a las capturas de conversaciones Y tacharon a JD Pantoja de hipócrita Ya que los fans de Kenya Oz no olvidan cómo intentó ridiculizarla por grabar todo mientras fue parte del Team Hooky Y ahora él asegura que tiene grabaciones y fotos para desacreditar a alguien más Empezó a hacer jugadas extrañas en el team La veíamos que de repente como que estaba grabando con su celular a escondidas Como que estaba preparándose para su salida O sea, ¿por qué creen que ella misma dijo que ella tenía muchos videos, muchos audios? ¿Por qué creen que ella se preparó tanto antes? Ella misma dijo que tenía tantas cosas que podía terminar con mi carrera ¿Por qué creen que tiene tantas cosas? ¿Por qué alguien se preparó tanto? ¿Cuál era su plan desde el principio? Eso fue de verdad horrible Fue como tener a nuestro enemigo en nuestra propia casa Otra de las teorías apunta a que estos mensajes son para Stephanie Loaiza y Mario Barrón Pues ahora que Steph ha lanzado su carrera como cantante fuera de Space Music Quizá Juan de Dios se ofendió y hasta se enojó con ellos Por eso algunas personas muy conspiradoras piensan que sacará todas sus cartas bajo la manga Para tratar de hundir la recién iniciada carrera como artista de su cuñada Otros más creen que en realidad habla de un reciente video de Kevin Achutegui Donde hacen el reto de decir la verdad o comer picante Ahí JD dijo que posiblemente un integrante del Team Fénix podría traicionarlos Pues aunque todos son grandes amigos Si hay una persona que no tiene la misma energía positiva con ellos Finalmente otra de las teorías de las personas que comentaron estos tweets de JD Dicen que Juan simplemente está creando polémicas inexistentes Pues su regreso a YouTube no fue tan aclamado como se esperaba Y por eso está creando rumores y especulaciones Para que su público esté atento al contenido que sube próximamente Ya que la polémica se le da bastante bien Hasta ahora todo son especulaciones pues JD no ha dicho nada más De hecho tal parece que en sus historias de Instagram es otro Juan por completo Pues por allá simplemente anunció a los cuatro vientos Que pronto el 1313 Tour llegará a Mazatlán donde darán un show único Para toda mi gente de Mazatlán, Sinaloa tengo una gran noticia Vamos a romperlo en Mazatlán, Sinaloa Así que prepárense Voy a una pista por ahí de mediados de junio Ahora que ya te enteraste dime en los comentarios ¿Quién crees que haya traicionado a JD Pantoja? Mientras nos compartas tus teorías nosotros te vamos a estar leyendo Porque acuérdate que en este canal somos como eres tú Y es que aquí somos Gen Z Y es que hasta ahora losiu ¡Una viu! ¡Una viu! ¡Viu! ¡Gracias! Gracias.